¡Vaya la gente que siga muy bien con mucho ritmo! Los que te necesitan, ¿ok? Y dice... Y ahora, muérete, muérete Para apostar con mucho adentro, dice... Yo no bailo más la mujer con la negra Maribel Porque siempre estamos aquí pisándome los pies Yo no bailo más la mujer con la negra Maribel Porque siempre estamos aquí pisándome los pies ¡Vaya la pata! ¡Va pisándome los pies! ¡Vaya la pata! ¡Vaya la pata! ¡Vaya la pata! ¡Vaya la pata! Yo no bailo más la mujer con la negra Maribel Porque siempre estamos aquí pisándome los pies ¡Vaya la pata! 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 Y ahora, muérete, muérete ¡Vaya la pata! ¡Vaya la pata! ¡Vaya la pata! ¡Vaya la pata! Yo no bailo de sabonía, solo tengo pa' y ver Porque me gusta molestando, hay que ver más lo que sé ¡Abrigo! 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 ¡Abr Marisa, no sé qué pasaría, Marisa, siga conmigo que no tuviera, Marisa, no me quito la verdadera, Marisa, la visión de la felicidad, Marisa. Marisa, no sé qué pasaría, Marisa, la visión de la felicidad, 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 Marisa, la vis ¡Como vayas de ser feliz, avise para tus serias! Con un poquito de cariño, se ha trabado una familia. ¡Como vayas de ser feliz, avise para tus serias! Con un poquito de cariño, se ha trabado una batería. Dejalá ser, en un modo de manera de ser. Dejalá ser, en un modo de manera de ser. Dejalá ser, en cualquier manera de ser. ¡Oh! 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 ¡Homperología! ¡Hey! ¡Bien! ¡Gracias!